Allí donde la ciudad de los portales les saluda Allí donde la naranja se torna surco para el mar El filo del machete va derribando los muros Cruzando nuevas trochas, caminando hacia el futuro Así somos, chamo con tu sueño Aquí estamos, te quiero esa dilema Así somos, chamo con tu sueño Aquí estamos, te quiero esa dilema Mano arriba y con la ola del amor, mi gente Allí donde el amor escucha el eco de los bandos Da igual azul o rojo o pa' donde canta el gallo Allí donde la noche va iluminando la parranda Desde que aquí...